Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa, 29 de abril. Nos encontramos en la séptima semana de confinamiento, día 45 desde la declaración del estado de alarma. Seguimos en el periodo de confinamiento hasta el 10 de mayo, que ha sido ya la tercera prórroga establecida por el Gobierno de España. Hoy nos acompaña Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Todos los días quiero hacer un agradecimiento y hoy quiero hacer un agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a Policía Nacional, Guardia Civil y a todas las policías locales, que en estas semanas han sido claves a la hora de garantizar la cuarentena social. También lo que les voy a desear es que en los próximos días tengan poco trabajo. Tengan poco trabajo porque hagamos todas las cosas perfectamente bien y seamos conscientes de la importancia de seguir limitando los movimientos y que cuando tenemos posibilidad de movimientos tengamos que cumplir estrictamente los criterios para cuidarnos, para autocuidarnos. Vuelvo a repetir algo que digo todos los días, no engañamos a nadie, no engañamos ni a la autoridad sanitaria, ni engañamos a las policías, ni engañamos a nadie, nos engañamos a nosotros mismos, porque el virus encuentra. Cuando uno se le cruza, no se encuentra y evidentemente no se infecta, con lo cual sigo diciéndolo de todos los días. Prudencia y mucha responsabilidad individual. Los casos confirmados en España han sido 212.917 confirmados por PCR, 108.947 curados y 24.275 fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 19.851 casos totales, de los cuales 16.690 confirmados por PCR. Nuevos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 150 casos. En Ávila tenemos en total 1.588 casos confirmados por PCR, 1.404 y en las últimas 24 horas, 35. Burgos, total 1.956 confirmados por PCR, 1.771. Nuevos en las últimas 24 horas, 33. León, 3.004 confirmados por PCR, 2.378. Y los nuevos todavía no me han confirmado el dato, con lo cual no están integrados en esta tabla. Valencia, 1.037 confirmados por PCR, 817. Nuevos en las últimas 24 horas, 15. Salamanca, 3.244. 2.665 confirmados por PCR, 19 nuevos en las últimas 24 horas. Segovia, 2.830 confirmados por PCR, 2.326. Nuevos, 3. Soria, 1.684 confirmados por PCR, 1.087. 5 nuevos en las últimas 24 horas. Valladolid, 3.805 confirmados por PCR, 3.732. Nuevos, 37. Zamora, 703 en total confirmados por PCR, 510. Nuevos, 3. Entonces, en total, como decíamos, confirmados por PCR, 16.690 y nuevos 150 a falta de incorporar los de León. Como repito todos los días, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente a través de nuestros registros de atención primaria en Medora. Lo que detectamos son todos los casos, tanto los casos leves como los casos moderados, como los graves y aquellos que son por sospecha y también confirmados. Eso nos lleva a que tenemos en activo 39.289 casos, 160 casos menos que ayer. Seguimos teniendo nuevos casos de ayer a hoy por procesos que se cierran. El número de casos totales registrados en estas semanas son 55.651. La ocupación media de las camas en nuestros hospitales está en el 48% y la ocupación de las UCIs extendidas sigue en el 53%. UCIs extendidas. Seguimos con una tendencia a la baja de hospitalizados y contención en pacientes en unidades críticas, pero tenemos todavía estos indicadores sanitarios, nos llevan sobre todo la ocupación de las UCIs, nos lleva a que tengamos que seguir siendo muy prudentes. Los casos hospitalizados en estos momentos son 1.052, que suponen un 2,7% del total y de ellos 860 pacientes están en planta. Tenemos 21 pacientes menos que ayer hospitalizados. Los casos en UCI. Tenemos 192 casos en UCI, cuatro de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 18,3% del total de pacientes hospitalizados. Tenemos un paciente más que ayer en las UCIs. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 16 personas en nuestros hospitales y en estas semanas han fallecido un total de 1.752 personas. Un abrazo muy fuerte a todos los familiares de los pacientes fallecidos. Recordarlos que tienen un teléfono a su disposición en el caso de que lo precisen para apoyo psicológico. Por lo que digo todos los días en todas las comparecencias es que la muerte por COVID además añade un elemento muy duro que es la soledad. Recuerdo que el teléfono es el 940 50 30. Las altas en las últimas 24 horas hemos dado 121 altas y en total ascienden a 6.569 altas. Los profesionales en contacto con COVID hemos realizado ya 12.693 pruebas. 2.464 profesionales han sido positivos pero ya hemos incorporado a 1.456 profesionales a su actividad. Las pruebas realizadas hemos alcanzado hoy las 137.158 pruebas de las cuales 80.640 son pruebas de detección molecular es decir son PCRs siendo positivas el 21% y 56.518 son test siendo positivos el 8%. Aquí queremos resaltar que ya tenemos disponemos de una cantidad importante de test inmunoglobulina G y inmunoglobulina M para hacer el cribado serológico a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Como bien saben ustedes ayer se aprobó en el Consejo de Ministros el plan de transición a la nueva normalidad. El ministro nos citó a las 3 de la tarde pero hasta las 6 no pudimos reunirnos con el Consejo Interterritorial. Nos explicó a las 6 de la tarde muy someramente los documentos, las fases, los criterios y procedimientos de transición sin embargo no hemos tenido todavía oportunidad de tratar con el ministerio dudas específicas que tenemos en relación a algunos aspectos del documento, elementos que creemos que no están todavía bien definidos en el documento como son la extensión de los test, a quién, cuándo, cómo y el uso generalizado o no de las mascarillas. También es esencial dejar claro aquí que las fechas que se han dado para iniciar las diferentes fases son fechas orientativas y en caso de que todos los indicadores evolucionen favorablemente. Es decir, que son fechas que se pueden adaptar siempre y cuando no haya ningún repunte y no haya ninguna marcha atrás en la evolución de la enfermedad. Que nadie piense que el 22 de junio todo el país estará en fase 3. Ojalá, ojalá sea así. Si es así, eso quiere decir que todos hemos hecho las cosas bien, que todos hemos aplicado las medidas de protección y de precaución, pero evidentemente no va a ser sencillo. La transición a una nueva fase va a depender mucho de nuestro comportamiento. Siempre hemos dicho en muchas ocasiones que ha habido dos elementos claves desde un punto de vista sanitario para la contención del coronavirus. Uno ha sido la enorme capacidad que ha demostrado nuestra sociedad a la hora de adaptarse con sufrimiento, pero lo ha hecho a la cuarentena social y este ha sido el elemento clave. Es lo que realmente ha tumbado la curva, lo que nos ha hecho llegar a una meseta. Íbamos inicialmente en vertical, es decir, era una manera de crecer absolutamente terrible. Y gracias a la cuarentena social, gracias a todos ustedes, esto se ha podido contener. Y eso, junto al trabajo de todos los profesionales del sistema sanitario y todos los profesionales que han ayudado al sistema sanitario, pues hemos podido hacer llegar a una meseta y que de esta meseta estemos empezando ya a descender de una manera paulatina. Pero también quiero decir que seguimos teniendo casos. Yo todos los días doy casos nuevos, todos los días estoy evidentemente cada día menos, pero damos casos nuevos. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que el coronavirus está circulando entre nosotros. Por lo tanto, no podemos relajar las medidas de prevención y protección porque si no avanzarán los casos, avanzaremos y evidentemente tendremos un problema. Por ejemplo, hace nada se declaraba en Alemania que el número de casos había aumentado y lo estaban relacionando con el relajamiento de las medidas. Por lo tanto, aquí la responsabilidad individual va a jugar un papel esencial. Y las medidas de higiene de las manos, las medidas de higiene respiratoria, las medidas de no tocarnos ojos, nariz y boca, todas estas medidas, junto con una fundamental, fundamental, cuando empecemos a normalizar determinadas salidas, son la distancia social de dos metros. Esa sigue siendo la clave fundamental para que la manera de contagiarnos, que es a través de las gotitas de flujo que nosotros emitimos con la saliva, cuando hablamos, cuando estornudamos y tosemos, dos metros se establece como una medida de garantía. Por lo tanto, esa medida es muchísimo más importante que cualquier otra medida, desde luego, que el uso de las mascarillas y de los guantes muchísimo más. Nosotros estamos satisfechos con el documento, consideramos que es un documento inicial en cuanto a que coincide con nuestras propuestas de algunas de las líneas que nosotros decíamos. En principio creemos que posibilita la segmentación geográfica. A nosotros nos permite que podamos ir en diferentes velocidades, según los territorios, dentro de la misma comunidad. ¿Por qué? Pues porque no vamos exactamente igual en toda la comunidad. Por lo tanto, nosotros queremos que la segmentación no solamente sea provincial, sino por zonas básicas de salud. ¿Y por qué queremos esto? ¿Por qué somos tan raros en Castilla y León? Pues somos tan raros en Castilla y León porque tenemos la población más dispersa y el territorio más grande de toda España. Y por lo tanto, esto nos permite que tengamos y nos hace que pensemos que es muy importante tener unidades más pequeñas que la propia provincia. Es decir, que haya marcos inferiores a los de la provincia. El ministro nos comunicó que la unidad geográfica preferente iba a ser la provincia, pero que podrían valorar unidades geográficas menores en función de datos y de los criterios que se enviarán desde las comunidades autónomas. Tenemos otro elemento que a nosotros nos ha tranquilizado, es que se distancia por periodos de contagio. Me explico. Las fases están separadas por 15 días. El hecho de iniciar diferentes fases con 15 días de diferencia nos permite poder evaluar si ha habido algún problema con las medidas previas que teníamos en la fase 0, en la fase 1, en la fase 2, hasta llegar a la fase 3. Es el ministerio quien aprueba finalmente el cambio de fase, pero también es cierto que es a través de las propuestas de las comunidades autónomas. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo dudas muy concretas y esta tarde tenemos una nueva reunión con el Consejo Interterritorial a las cuatro de la tarde y hay un tema que a nosotros nos preocupa y son los indicadores. Creemos que los indicadores… Hay que establecer criterios, hay que establecer indicadores que nos permitan medir cómo va nuestra situación, pero hay que establecer estándares. O sea, no podemos decir… Bueno, hay que ir despacio ya, pero es como si decimos a alguien tienes que ir despacio por la carretera, pero ¿a cuánto? A 30, a 40, a 50 o puedes ir más rápido, ¿a cuánto? A 90, a 100, a 120. Esto es lo que queremos decir cuando queremos que se establezcan estándares mínimos y máximos para considerar que una fase está consolidada y que podemos pasar a la siguiente. Algunas actividades dentro de las fases nos parece que son poco claras y evidentemente se tienen que desarrollar por órdenes, las órdenes las dictará el ministerio, pero será propuesta de las comunidades autónomas. No sabemos plazos de respuesta o de solicitud que vamos a tener para ir en estas fases en áreas geográficas y luego no sabemos cuáles van a ser los elementos de control de movilidad para ponerse en marcha para asegurar el aislamiento en zonas en diferentes fases. Lo que tenemos claro es que yo espero y lo repito todo el rato que no necesitemos muchos elementos de control de movilidad porque nosotros mismos seamos capaces de controlarnos y seamos capaces de aplicar las diferentes medidas. Tenemos claro que se abre una nueva etapa ante nosotros, que vamos a tener que cambiar de nuevo la forma de organización de la consejería, que tenemos que cambiar la forma de organización de los centros de atención primaria que van a ser claves en esta fase, que tenemos que cambiar o adaptar la desescalada en los servicios de emergencias y desde luego en nuestros hospitales para ir caminando poco a poco hacia una desescalada. Tenemos un marco global para la desescalada en nuestros hospitales, pero en esta semana lo vamos a discutir con nuestros, en la semana que viene ya lo vamos a discutir e ir cerrando con los diferentes hospitales. Tenemos ya a todas nuestras direcciones generales y al grupo de expertos y gerentes que están evaluando ya el inicio de esta nueva etapa. Estamos teniendo un repunte en el número 900-222-000, pero que creemos que el repunte tiene más que ver con un mal uso. Recordamos que el 900 es un número que está establecido para aquellos ciudadanos que sospechan que tienen la enfermedad o han estado en contacto con la enfermedad. Es decir, para dudas generales con respecto al COVID o sobre todo para la petición de los resultados de las pruebas, no es el 900 al que tienen ustedes que llamar. El 900-222-000 es para lo que he dicho antes, para personas con síntomas o personas que han estado expuestas a personas diagnosticadas por COVID. Lo que deben de hacer para conocer el resultado de sus pruebas, por una parte tenemos la app en SACIL Conecta donde cargamos los resultados de las pruebas, pero también si no tienen esta app lo que pueden hacer es llamar a su centro de salud y pedir ahora con sus profesionales sanitarios de manera no presencial porque les podrán dar los resultados por teléfono. Anoche aterrizó un nuevo avión en Zaragoza cargado de material de protección y test comprados por la Junta de Castilla y León. Este avión contiene 432.000 batas impermeables y 125.000 test IgG-IGM. Seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios y ya enviamos más de 31,4 millones de unidades de protección, es decir, 31.432.380 unidades. Y quiero antes de acabar enseñar este mapa. Este mapa que está colgado en nuestra página del portal nos está señalando las zonas que no tienen casos en los últimos 14 días. En los últimos 14 días vemos que empieza a haber zonas verdes. Las zonas verdes son aquellos que no tienen casos. Aquellas que son aranjas han tenido algún caso, las amarillas y así sucesivamente. Y las rojas son las que tienen aún más casos. Pero quiero decir que las cosas van bien porque en los últimos siete días vemos que vamos progresando. Es decir, que la tendencia es a no empeorar, sino a mejorar. Si bien tenemos provincias que ya están prácticamente sin casos, que tenemos algunas zonas que están en zonas verdes. Entonces, esto nos permite tener mucha esperanza para hacer una desescalada desde un punto de vista geográfico. Hay zonas como Zamora, como Ávila, como incluso Burgos, que van teniendo cada vez zonas. Pero incluso Soria, que tenía una zona más roja, pues ahora mismo tiene una. En Segovia hay dos zonas que son todavía rojas, pero estamos viendo que la progresión está siendo buena. ¿Qué quiero decir también con esto? Que ánimo, que el haber hecho las cosas bien nos lleva a esto, pero que tenemos que seguir haciéndolas bien hasta que no vayamos pasando de fases. Con lo cual, si salimos con nuestros niños, los niños tenemos que cumplir los criterios que nos ha marcado el ministerio. Es decir, una vez al día, una persona para tres niños, una hora y un kilómetro desde la zona en la que estamos de nuestra vivienda. Esto es importante que lo hagamos y, desde luego, si empezamos a salir para hacer ejercicio físico o empezamos de manera individual o algunas personas mayores salen para ir al banco o ir al supermercado, tenemos que intentar que no coincidan niños y mayores por la fragilidad que se ha demostrado que tienen nuestros mayores a la enfermedad de COVID. Recordar ya, por último, lavado de manos. Tenemos que lavarnos las manos muy frecuentemente y, desde luego, si salimos y vamos a algún sitio donde hay gel hidroalcohólico, perfecto, y si no, tener pequeños dispositivos para salir con ellos y lavarnos las manos con ese gel hidroalcohólico cada vez que nosotros lo necesitemos. La distancia social de dos metros es clave, es fundamental, que intentemos mantener esa distancia social siempre y, si no la podemos mantener, es cuando ya la mascarilla puede tener su utilidad. Esta mañana oía a varios expertos que estaban hablando sobre el uso de los guantes. Los guantes, muchísimos expertos los desaconsejan porque da una falsa seguridad de que yo con guantes puedo tocarlo todo y no es verdad. Si yo con guantes lo toco todo y luego después me toco la cara, pues evidentemente lo único que voy a hacer es contaminarme a mí misma. Con lo cual, lavado de manos muy frecuente, muy frecuente y el gel hidroalcohólico, cuando no pueda lavarme las manos, es la mejor medida. Esto no quita que yo vaya a ir a un supermercado, que pueda haber gente donde voy a mantener la distancia y pueda ponerme mi mascarilla o, para hacer la compra, ponerme los guantes, para luego quitármelos e inmediatamente lavarme las manos con el gel hidroalcohólico o con jabón cuando llegue a mi casa. Pero es importante que lo hagamos y que cumplamos mucho estas medidas de seguridad porque son las que de verdad han demostrado que podemos progresar. Con lo cual, tenemos que tener mucha prudencia, tenemos esperanza, tenemos que trabajar todos juntos. En esta nueva etapa va a ser absolutamente imprescindible el trabajo de las diputaciones, de los ayuntamientos, de todas las delegaciones, tanto territoriales como del Gobierno, para que todos juntos trabajemos e intentemos aplicar todas las medidas. Pero, vuelvo a repetir, a mí me gustaría que no fuera para nada necesario que necesitemos a ningún policía que nos diga no lo estás haciendo bien porque nosotros tengamos en cuenta que gran parte de mi responsabilidad tiene mucho que ver con que vayamos mejorando esto y con que nuestro mapa se tiña, dentro de poco, de verde, de manera completa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta las medidas de protección, higiene de manos, higiene respiratoria, es decir, que tosamos y estornudemos en la flexura del codo, que si no podemos lavarnos con agua y jabón, el gel hidroalcohólico si salimos a la calle y, sobre todo, la distancia social de dos metros en aquellos espacios cerrados. Ventilemos bien todos los espacios cerrados siempre que podamos porque, evidentemente, es bueno renovar el aire. Mucha salud, mucha suerte y mucha prudencia. Paso la palabra a Isabel. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Y a mí también me gustaría empezar agradeciendo el trabajo de los profesionales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que decía Verónica, de las policías locales y, por supuesto, de todo ese personal de servicios sociales que desempeña su trabajo en las corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones, los CEAS, las personas de las entidades que atienden ayuda a domicilio, que atienden la teleasistencia, los trabajadores que, en el fondo, velan por los servicios sociales de Castilla y León. Esta mañana hemos tenido una reunión con la parte sindical del diálogo social, con comisiones obreras, con UGT, para valorar los acuerdos firmados y para seguir avanzando. El lunes se publicaron las bases para acceder a las subvenciones, a las ayudas para reducción de jornada y para excedencia, tanto las de carácter general, que se venían negociando, como incorporando aquellas bases que se pactaron con el diálogo social como consecuencia de la crisis del coronavirus, que en algunos casos flexibilizaban esos criterios para poder acceder a las mismas, por un importe total de dos millones de euros. Hemos acordado con los sindicatos el remitirles la convocatoria de las mismas para negociarla entre hoy y mañana, acabar de redactarla, acabar de cerrarla, de manera que la semana que viene esté publicada esa convocatoria y todas las personas que lo necesiten, todas las personas que están atravesando esa crisis económica, esa crisis social, puedan acogerse a estas mismas ayudas. De la misma manera, hablábamos con ellos sobre la renta garantizada de ciudadanía y sobre el ingreso mínimo vital que está planteando el gobierno. Nosotros les planteamos, les contamos la reunión que tuvimos la semana pasada con el ministro sobre este tema y estamos a expensas de que el ministerio de fina les hemos remitido un documento sobre cómo es nuestra renta. La renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León es un derecho subjetivo, es subsidiaria de cualquier otra prestación, es compatible con otras prestaciones, va vinculada a la búsqueda de empleo. El objetivo de la renta es que la persona tenga ese salario, ese ingreso mínimo vital de subsistencia, mientras busca un empleo. Y son 430 euros al mes como mínimo, en función de las características de las unidades familiares, y es una renta que no tiene límite. No son por 12 meses, no son por 18 meses, es una renta que dura mientras la persona esté en esa circunstancia. Lo repito, el objetivo es que las personas, que las familias que acceden a estas rentas sean vinculadas, tengan una vinculación al empleo, que fomentar la búsqueda activa de empleo. Y además es una renta que está garantizada por ley desde el año 2010. Desde el año 2010, en Castilla y León, este ingreso mínimo vital es por ley. Todo eso se lo pusimos encima de la mesa al ministerio para que lo tuviera en cuenta con el nuevo elemento, con el nuevo ingreso mínimo vital que estaban diseñando. Nosotros entendíamos, y así se lo transmitimos, que ese ingreso mínimo vital tiene que ser igual para toda España y llegar a todos los territorios. Tiene que ser gestionado y tiene que ser financiado por el ministerio y tiene que completar, que fue el aspecto que quedó más en el aire, que no quedó claro, si iba a ser subsidiario a nuestra renta o, como si es nuestro caso, nuestra renta tiene que ser subsidiaria a la del ministerio. Todas estas cosas se las hemos trasladado hoy a los sindicatos y el acuerdo al que hemos llegado es establecer una mesa informativa la semana que viene para contarles los avances que tengamos, para contarles también cuál ha sido la evolución de la renta garantizada durante estos dos meses. Lo hemos dicho estos días, lo decíamos ayer, la renta ha ido aumentando y una vez que se levante el estado de alarma, una vez que se produzca esa desescalada, que se vuelva esa nueva normalidad, los perceptores de renta van a seguir aumentando. Han sido 168 titulares desde febrero, más de 613 beneficiarios, lo que ha aumentado la renta en este último mes. Se han habilitado procedimientos telemáticos, que también nos lo habían reclamado ellos en alguna de las reuniones que habíamos mantenido. Se habilitó un correo electrónico, se habilitó la administración electrónica para poder ir atendiendo esas demandas, esas dudas que pudieran surgir y esas nuevas solicitudes de renta. Entonces, la semana que viene se les convocará a una mesa informativa sobre este tema y a partir de ahí, una vez que se conozca el ingreso mínimo vital que plantea el ministerio, se abrirá una mesa de negociación con el diálogo social de cara a estudiar cómo funcionan, cómo se engarzan los dos modelos, tanto la renta garantizada nuestra como el ingreso mínimo vital. Y por último, hemos hablado del sistema de atención a la dependencia en Castilla y León. El sistema de atención a la dependencia de Castilla y León era el primero de España, era el mejor, es el primero de España y sigue siendo el mejor. Es un sistema que en su día apostó por la profesionalización de determinados servicios, como en este caso ha sido la atención residencial. La profesionalización de la ayuda a domicilio, de apostar por la gente que quiera quedarse en su casa y tenga esos cuidadores profesionales. Y el sistema de atención a la dependencia en Castilla y León sigue siendo el mejor de España y sigue siendo un buen modelo. El sistema de atención a la dependencia no es solamente la pata de atención residencial. Está la ayuda a domicilio, están las ayudas de emergencia, está la teleasistencia. Todos esos servicios han funcionado y se han incrementado. Dentro de ese modelo de atención residencial, lo que ha fallado en esta crisis ha sido la atención en las residencias, la atención sobre todo sanitaria, el modelo sanitario de atención en las residencias. No se nos tiene que olvidar que estamos en una crisis sanitaria y que el virus no entiende de un modelo público o de un modelo privado. El virus se entiende de personas y ha afectado a las personas más dependientes y a las personas más vulnerables que son las que viven en las residencias. Eso ha pasado en Castilla y León, eso ha pasado en España y eso está pasando en toda Europa y en todo el mundo. Estos días estamos conociendo datos de Bélgica, de Francia, de otros países donde ha ocurrido lo mismo con la atención residencial, con las personas que vivían en residencias en esos países. Lo que nos tiene que pasar a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es, a partir del modelo que tenemos, potenciar, fomentar lo que ha funcionado de ese modelo y replantearnos, reforzar, reformar aquellas partes del modelo que han sido más vulnerables. Es evidente que una de las primeras medidas que hay que tomar es la dotación de las residencias de unos equipos de protección mínimos para un periodo de tiempo en que pudiera venir esta pandemia o otra pandemia similar. Hay que reforzar la formación a los profesionales y la profesionalización de los equipos directivos. También hemos desarrollado la aplicación informática que nos permite monitorizar todos los centros, tanto de mayores, de personas con discapacidad, viviendas tuteladas, de la comunidad. Y a partir de ahí hay que seguir mejorando la información que nos suministran, hay que seguir ampliando y reforzar el sistema de inspección en los centros. Hacer un seguimiento en base a los datos que ellos nos van cargando para donde se vea un mínimo problema poder actuar más rápidamente. Todo eso lo comentó el presidente el viernes pasado en su comparecencia en las Cortes. Hay que hacerlo desde el consenso y desde la unidad con todos, desde el diálogo. Todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene que dar su parecer sobre el nuevo modelo o sobre, a lo mejor no nuevo modelo, la readaptación del modelo que queremos poner en marcha. Por eso vamos a constituir ese grupo de trabajo en el que estarán los grupos políticos, en el que estarán expertos, tanto de servicios sociales, como de sanidad, como de otros profesionales. Ese grupo de trabajo en el que queremos contar también con las entidades locales, en el que queremos contar, por supuesto, con los sindicatos. Y así se lo hemos transmitido hoy. Vamos a empezar a organizar, a ver cómo se puede constituir ese grupo para que sea lo más operativo posible, para que nadie se quede fuera, para que estén también las asociaciones, las residencias y, por supuesto, contar con la opinión y la valoración de los usuarios. Tenemos que hacer un modelo residencial pensando sobre todo en los usuarios, en las necesidades que ellos tienen, en las demandas que ellos tienen y pensando también en darles la mejor calidad, la mayor calidad que podamos darle. En eso es en los que nos ponemos a trabajar desde ayer. Hoy se lo hemos puesto de manifiesto, lo hemos hablado con los sindicatos y vamos a ver cómo organizamos ese grupo para que, desde luego, sea operativo. Es lo más importante, darle una respuesta y una respuesta operativa. Respecto a los datos de las residencias, a día de hoy tenemos 836 centros en los que no ha habido ningún caso COVID. No ha habido fallecidos, no ha habido casos confirmados y no ha habido casos con síntomas. Eso supone más del 73% de los centros que ahora mismo están abiertos. Hay pequeñas viviendas tuteladas, hay pequeños centros que se han ido cerrando durante estas semanas. Son 1.140 los centros que tenemos ahora mismo abiertos. De esos centros, 836 no han tenido ningún caso. Hay 675 residentes hospitalizados en este momento y hay 1.032 personas que viven en residencias, 1.032 residentes que han superado la infección durante este mes y medio desde el estado de alarma. Respecto a las personas que ahora mismo están en centros residenciales, son 43.439, de ellos a mayores 1.248 personas han fallecido por coronavirus, 651 lo han hecho en hospitales y 597 lo han hecho en residencias, de estas 1.248 personas. Hay 1.072 fallecidos con síntomas compatibles, 67 lo han hecho en hospital y 1.005 lo han hecho en residencia. En total 718 personas han fallecido en los hospitales y 1.602 han fallecido en residencias, 2.320 residentes fallecidos. Casos confirmados, 5.472. Casos aislados con síntomas compatibles, 777 y casos en aislamiento preventivo sin síntomas, 5.268. La evolución del virus de la mortalidad durante estas semanas es la que aquí se refleja. Ha habido un incremento muy fuerte tanto de casos confirmados como casos con síntomas compatibles, sobre todo en la semana entre el 31 de marzo y el 9 de abril. A partir de ahí empiezan a descender los fallecimientos por COVID, los fallecimientos por coronavirus y desde el momento en que se realizan los test en las residencias, a partir del día 10 de abril, descienden prácticamente desaparecen los fallecidos con síntomas compatibles, ya que las personas que fallecen son todas ellas prácticamente con síntomas con el coronavirus confirmado. Hemos hablado también en esa reunión de la desescalada. Evidentemente, las residencias tienen que ser las últimas en salir en la desescalada. Yo quiero transmitir a las familias todo mi apoyo. Sabemos que ha sido una situación muy dura. Vamos a poner todos los medios, vamos a incrementar todos los medios posibles para que puedan comunicarse con sus familias, para mejorar las comunicaciones en aquellos sitios donde hayan fallado, donde hayan sido más deficitarias. Pero hay que ser conscientes que las personas mayores, que las personas que están en residencias son las personas más vulnerables y son de las que más tenemos que cuidar en este caso. Por eso son las últimas que van a entrar en la fase de desescalada y tenemos que planearla, tenemos que planificarla para tener mucho cuidado y mucho control con estas personas. Sin más, quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran formular. Gracias. Buenos días. Damos comienzo al turno de preguntas con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. María Rosado, Agencia F. Ayer anunció que quedaba en suspenso el decreto sobre el modelo residencial en mi casa. ¿Cómo se va a articular ahora? ¿Qué cambios se van a introducir? Sí, el decreto queda en suspenso. Es lo que hemos comentado. El modelo es bueno. El modelo en mi casa es un modelo que ha funcionado, es un modelo que funciona, está basado en las unidades de convivencia. Son pequeños módulos dentro de las residencias, un máximo de diez personas, de dieciséis personas, perdón, en habitaciones individuales y con unos profesionales de referencia siempre los mismos. Entonces, hay que seguir avanzando, hay que seguir reforzándolo con lo que hemos visto en esta crisis que ha fallado. Yo les ponía tres ejemplos durante la comparecencia, la dotación de material, la formación de los trabajadores, de los profesionales, la profesionalización de esos equipos, el incremento de las inspecciones. Sobre todo eso tenemos que seguir trabajando. Para eso se va a crear un grupo de trabajo para escuchar todas las opiniones y para hacerlo mejor para las personas mayores, para los usuarios de estos centros. Alba Camazón, ElDiario.es. Ayer en las Cortes se informó de cuántos contratos se habían realizado para sostener a las residencias. ¿Cuántos trabajadores han estado de baja? También clasificó las residencias en función del déficit de su personal. ¿Nos puede detallar el déficit que hay o ha habido en esas residencias? Sí, ayer dijimos en la comparecencia que habíamos hecho desde la consejería. 667 contratos, 139 empleados públicos de otras consejerías, sobre todo enfermeras, auxiliares de enfermería y cuidadores se habían incorporado. Había habido 53 ascripciones de personal de servicio y nueve contratos de alumnos de enfermería del último curso. En los centros públicos hemos tenido 310 bajas por coronavirus, información que nos facilitan los propios trabajadores cuando se ponen de baja sobre la causa de la baja, de 3.657 trabajadores en total. El resto de las residencias han ido teniendo altas, han ido teniendo bajas. No disponemos de ese dato ahora mismo. Manuel Herrera, la opinión de Zamora. En los últimos días hemos visto un repunte de los fallecidos en la residencia mixta de Benavente, que se sitúa en datos similares a la de los tres árboles. ¿Cuál es la situación de estas dos residencias actualmente? ¿Cuántos centros de la provincia están entre los dos niveles más altos de incidencia? Sí. A ver, respecto a la residencia Los Valles, ahora mismo hay 35 trabajadores de baja. Se conocen los resultados de 70 test COVID realizados, de los que 63 han sido negativos y 7 son positivos. 12 residentes aislados que son positivos por coronavirus y 7 residentes hospitalizados. El resto de los residentes están aislados por prevención. No ha habido ningún fallecido, incremento de fallecidos respecto a ayer. En la residencia de Los Tres Árboles hay 135 residentes, perdón, 164 residentes. Había en la residencia Los Valles, que creo que no lo he dicho. En la residencia de Los Tres Árboles hay 135 residentes, 21 trabajadores de baja sin acudir al trabajo, de los que 10 son positivos por coronavirus y el resto está sin confirmar el resultado de la prueba. La unidad asistida con 20 residentes está en cuarentena. Hay 11 residentes en aislamiento en la zona de la cafetería, 4 residentes estables en enfermería positivos por coronavirus y 25 residentes positivos por coronavirus en total. El resto de los residentes, 28, están aislados por prevención y están estables. Y respecto a los centros que se encuentran en los grados 4 y 5, en Zamora son cuatro los centros que están en el grado 4 y no hay ninguno, ninguno, perdón, en el grado 5. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. SATSE denuncia que en dos residencias públicas de Valladolid hay solo una enfermera por la noche, cuando en una hay 277 internos y en la otra la mitad afectados de coronavirus. No hace pregunta, pero entendemos que pide una valoración. A ver, en las residencias públicas de Castilla y León, igual que en las residencias privadas, se cumplen las ratios y los criterios establecidos y pactados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales a nivel nacional. Se están cumpliendo los ratios que se pactaron en ese momento. Álvaro Hernández, Cadena SER. Según los trabajadores de la Residencia de Parquesol y el Sindicato Comisiones Obreras, los fallecidos en este centro llegan a 20 cuando la Junta habla de 13. También denuncian la falta de EPIS. ¿Confirman que esto es así? ¿Y cómo se explica esto? A ver, yo lo dije ayer, el programa, la aplicación informática que tenemos, que hemos desarrollado, se cargan los fallecidos de manera diaria. Se cargan los fallecidos indicando el nombre, apellidos, DNI, edad, sexo, causa de fallecimiento y lugar de fallecimiento. En el caso de la Residencia Parquesol, lo expliqué ayer durante la comparecencia y, además, los datos concretos de estas personas, ha habido tres fallecidos por otras causas, ha habido diez personas fallecidas con síntomas compatibles con coronavirus y ha habido tres fallecidos con coronavirus confirmado. Esos son los datos reales, los datos que, además, tenemos cargados y tenemos constatados. Respecto a los EPIS, en la Residencia de Parquesol se han facilitado mascarillas FPP1-6020, FPP2-2269, más de 1.100 guantes. En este caso, en el caso de los guantes, el centro, cuando empezó la crisis, tenía material suficiente y se le ha ido reponiendo según se ha ido acabando. 797 batas, 110 calzas, 208 monos, 140 pantallas, 150 gafas y 91 delantales. La dotación de EPIS que se le ha ido suministrando es la dotación que ha sido necesaria durante esta crisis, teniendo en cuenta también el material desde que disponíamos y la situación en general. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. ¿Cuántos mayores han salido de las residencias a sus casas o a casas de sus familiares desde que se inició la pandemia? Pues ese dato no lo tenemos. Son 1.214 centros. No es un dato que le hayamos pedido a los centros. Ese dato no lo tenemos, pero bueno, lo iremos incorporando en la aplicación. Todo lo que nos puedan ir aportando se irá incorporando en la aplicación. Cristina Ortiz, El Correo. La residencia mixta suma a casi la mitad de los fallecidos en los centros de la Junta en Burgos, 5 de 11, además de 6 hospitalizados y los trabajadores se quejan de falta de EPIS. ¿Cómo se valora la situación de la residencia? En redes sociales se pedía esta semana personal para trabajar. ¿Cuántos trabajadores faltan y qué puestos se necesitan cubrir? En residencias del País Vasco se van a permitir visitas a pacientes limpios de coronavirus. ¿Se plantea la Junta algo similar? A ver, empezando por el final, lo hemos dicho al principio, ahora mismo no. Las residencias entrarán en la última fase de la desescalada. Hay que tener en cuenta que hay centros limpios, el 73%, que ahora mismo no hay casos, pero que puede entrar. En cualquier momento, cualquier persona puede contagiarlo y puede entrar. Entonces, ahora mismo no nos estamos planteando eso. Hay que estudiar, además, la desescalada de las residencias con cuidado. Respecto al personal, faltan solamente dos médicos y se está dando cobertura a este centro por atención primaria. Son usuarios del cupo dentro del centro de salud. Respecto a los equipos, en el caso de la residencia mixta de Miranda, FPP1, mascarillas quirúrgicas, 12.050, FPP2, 950, 3.810, FPP3, más de 800 gafas y pantallas se le han suministrado, 980 batas de un solo uso, 200 batas impermeables y más de 4.600 guantes o 520 gorros. Señalo lo mismo que señalaba anteriormente. Se les ha ido suministrando el material que ha sido necesario, que ha ido haciendo falta, en función de las disponibilidades también que hemos tenido del mismo. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Ha hecho falta la pandemia del coronavirus, que está siendo devastadora en las residencias, para que desde la Junta digan que hay que replantearse el actual modelo, pese a que hasta ahora habían defendido que era bueno. Vamos, casi modélico. ¿Qué ha fallado? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? ¿Cuáles son los cambios que deben aplicarse? ¿Pasa por una mayor gestión pública? Y, de ser así, ¿tiene la Junta recursos para asumirla? Bueno, el modelo de atención residencial, el modelo de servicios sociales era bueno y, simplemente, el problema es que hemos tenido una pandemia, una crisis sanitaria como no se ha conocido nunca. Ante esa situación surgen nuevos escenarios que nos hacen replantearnos el modelo de atención residencial. En este caso, el modelo de atención residencial era bueno y ha tenido las lagunas, las carencias, lo decía antes, en Castilla y León, en España y en toda Europa. ¿Hacia dónde vamos a ir? Hacia donde lo he explicado antes. Mayor profesionalización, dotación de equipos, incremento de inspecciones y, en el grupo de trabajo, el modelo en mi casa, creemos en él, creíamos en él y vamos a seguir creyendo en él y habrá que avanzar en otros aspectos, pues lo que hemos estado comentando durante estos días. Tema de la atención sanitaria, puesto que lo que ha sido ha sido una crisis sanitaria, pero para eso se va a crear un grupo de trabajo, para redefinir, para ver en esos aspectos hacia dónde hay que ir y qué hay que plantear, qué hay que hacer. De esta situación, tenemos que aprender, aprender lo que ha fallado, aprender lo que ha funcionado y estar preparado para situaciones futuras. Ángel Benito, La Gaceta. En la comparecencia de ayer reconoció que los EPIs no llegaron a las residencias hasta una semana después del estado de alarma. ¿Es una de las causas principales de la alta mortalidad en las residencias? ¿Tienen una causa para el alto número de fallecidos en las residencias en concreto de la provincia de Salamanca? Pues yo lo decía antes cuando enseñaba el gráfico, la máxima mortalidad se ha producido entre el 31 de marzo y el 19 de abril. La consejera de Sanidad lo ha dicho siempre, cuando la mortalidad se produce en esas fechas tenemos que retrotraernos 10, 15 días a la fase de contagio. Es evidente que la fase de contagio fue esa semana. No hubo equipos, el gobierno de España no suministró equipos. Entonces, sí puede ser una causa de los contagios. ¿Mayor mortalidad en Salamanca? Hay que tener en cuenta que, lo hemos dicho además siempre, cuando el virus ha entrado en una residencia, en un recinto muy cerrado, en un recinto donde están las personas más vulnerables, más mayores, la mortalidad ha sido entre el 25 y el 30 por ciento y se ha comportado igual en el sistema público que en el sistema privado. Yo daba ayer los datos, los decía antes, me parece. En el sistema público ha habido un 19,4 por ciento de casos afectados y en el sistema privado un 18,1 por ciento. El problema es cuando se ha producido el contagio, porque es un virus además que tarda mucho en dar la cara. Yo me contagio hoy, pero no estoy mala mañana. Los días, 10 días, 15 días, con lo cual la fase que hay de contagio es muy amplia. Ese es el problema que ha habido. Carlos de Miguel, Ávila Red. La residencia de mayores de la Junta en Ávila, la única de la Administración Autonómica en la provincia, tiene una planta cerrada desde hace años. ¿Se planteará ahora reabrirla para aumentar la capacidad de residentes? A ver, estaba buscando los datos de la residencia de Ávila. La residencia de Ávila tiene una planta cerrada porque son plazas de válidos. Las plazas de válidos no valen muchas veces para plazas de personas dependientes. Necesitan más espacio para poder movilizar los equipos, las camas y la paratología que llevan. La ley establece que la atención en residencias tiene que ser para dependientes de grado 3, de grado 2 y en Castilla y León se amplió a grado 1. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es transformar esas plazas de válidos en plazas de personas dependientes. Las plazas se reabrirán cuando se hayan transformado, teniendo en cuenta que además se pierden plazas, puesto que una plaza para personas dependientes necesita entre un 25 y un 30 por ciento más de espacio que una plaza para personas válidas. Pues pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Comenzamos con Adrián del Cura, Soria Televisión. ¿Qué le parece que el Gobierno no haya hecho caso a la Junta para que sean las zonas básicas de salud y las unidades territoriales para la desescalada? Bueno, vamos a ver. El Ministerio lo que hace es fijar como unidad preferente la provincia, pero desde luego está abierto a otros planteamientos en cuanto a unidades territoriales. Nosotros consideramos que teniendo una comunidad como la nuestra tan absolutamente extensa, pues tenemos que de alguna manera buscar otras unidades diferentes. Entonces, por eso nosotros proponemos la zona básica de salud. Tiene que ser aislable desde un punto de vista de movilidad y tenemos que garantizar. Por otra parte, es evidente que tenemos una población que está muy dispersa. Si encima, además de estar dispersa, la tenemos aislada, pues es bastante triste. Con lo cual, nosotros consideramos que es importante no esperar a que toda la provincia esté perfecta para poder hacer una desescalada. Nos parece que aquí tienen que ser por zonas básicas de salud. Y además, he de decir que no somos la única comunidad que lo pidió. Curiosamente, lo pidió Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. ¿Y por qué digo curiosamente? Pues porque somos las comunidades más grandes. Entonces, todas aquellas que son más extensas, pedíamos tener otras unidades distintas de referencia a las unidades provinciales. Sonia Díaz, Europa Press. Castilla y León ha defendido hacer la desescalada por zonas básicas de salud, lo acabamos de comentar, y no por provincias, dadas sus características de dispersión. ¿Cómo se va a hacer finalmente en la comunidad? ¿Qué fechas se barajan? ¿Ve viable volver a la nueva normalidad en ocho semanas como máximo? ¿Cree que va a ser complicado para la ciudadanía la asimetría en la aplicación de las fases? Bueno, vamos a ver. Nosotros, contestando a la primera parte, defendemos, como he dicho, acabo de decir ahora mismo, la desescalada por zonas básicas de salud y la desescalada en el medio rural. Nos parece clave por el criterio que he dicho antes. Tenemos una población muy dispersa, muy despoblada, y si encima la tenemos aislada, pues yo creo que no lo haríamos bien si no buscáramos otra unidad territorial. De momento, lo conocido por ustedes ayer y por nosotros. He de decir que a la misma hora, pues tiene algunas lagunas en el documento que tenemos que aclarar y que esta tarde vamos a aclarar a las cuatro de la tarde. Nosotros queremos tener más claro, tener qué parámetros son aplicables, sobre todo qué criterios, qué indicadores y qué estándares nos hacen decir que algo va bien o no va bien. Las fechas son todas orientativas, es decir, en el mejor de los casos, pues todos habremos acabado el 22 de junio. Pero aquí lo que quiero decir es que va a depender mucho de todo lo que seamos capaces de hacer todos. Yo creo que la asimetría si va a ser complicada o no. Pues hombre, yo creo que vamos a hacer todos mucho esfuerzo para que no sea muy asimétrico. Pero también tenemos que entender una cosa. Si en una zona básica de salud, si en un territorio geográfico pequeño determinamos que ahí se puede hacer la desescalada, significa que no puede haber salidas ni entradas en esa zona básica de salud. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que no podemos permeabilizar esas áreas hasta que todo el contexto nos permita permeabilizar. Es decir, para sacar una provincia, pues tendremos que tener claro que todos estamos en condiciones. Yo creo que no va a ser fácil, pero desde luego yo creo que todos los ciudadanos de Castilla y León han demostrado una cosa una vez más. Y es que yo creo que son muy responsables. Yo creo que van a seguir siendo muy responsables, que vamos a hacer bien las cosas y que, por lo tanto, pues yo creo que vamos a ir hacia una reincorporación a una normalidad con COVID, porque el COVID sigue circulando entre nosotros. Y desde luego hasta que no haya un tratamiento, hasta que no haya una vacuna, va a estar viviendo entre nosotros y, por lo tanto, tendremos que estar muy atentos. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cuándo dejará de prestar apoyo al UBU, el Hospital de Recoletas de Burgos? ¿Cuántos pacientes de SACIL siguen ingresados en la clínica privada? Bueno, se ha atendido a pacientes de cirugía plástica y trauma no COVID y dejarán de hacerlo el 5 de mayo. Actualmente hay ingresados 17 pacientes y el día 28, en el día de ayer, se dieron ya cuatro altas. César Aldecoa, Radio Castilla y León. Siguen aumentando los casos positivos en los últimos días, pero al mismo tiempo está disminuyendo los ingresados en planta y UCIS, por lo que no entendemos que no estén necesitando de hospitalización estos casos. ¿Dónde se localizan estos positivos? ¿Son la mayoría positivos de residencias? ¿Se trata de personas con síntomas leves que no necesitan de hospitalización? Bueno, me encanta esta pregunta, César, porque tú mismo te has contestado a la perfección. Es decir, siempre en la infección COVID hemos dicho que había como tres etapas. Un porcentaje importante de personas que lo vivían como una infección leve, luego un porcentaje más pequeño como una infección moderada y un porcentaje todavía más pequeño como una infección grave. Pero aún siendo pequeños han necesitado una hospitalización y algunos de ellos de una manera además importante en las UCIS. Es decir, que tenemos un porcentaje importante de personas con síntomas leves. ¿Que dónde están? Pues la mayor parte en sus domicilios y en sus casas. Algunos estarán en residencia, pero desde luego están fuera de los hospitales. Y también el aumento tiene que ver porque hemos hecho muchas pruebas en los últimos días. Por eso también yo he dado los datos separados. Realmente los casos nuevos son los casos por PCR. Esos son los casos realmente nuevos, porque los casos por anticuerpos pueden darnos anticuerpos el haber tenido, el estar curado por la enfermedad. Aparecen los anticuerpos, lo declaramos como enfermedad COVID, pero es una enfermedad COVID curada. Por lo tanto, lo que nos tenemos que fijar es que los casos nuevos por PCR van disminuyendo, pero también nos tenemos que fijar que sigue habiendo casos nuevos. Que afortunadamente estos casos que tenemos pues no necesitan hospitalización, necesitan menos UVI, pero no queremos que haya, queremos que deje de haber casos nuevos. Por eso siempre diré que el día que pueda yo decir que casos cero y llevamos ya muchos días dando casos cero, pues ese día será un día de celebración para todos nosotros. María Rosado, Agencia EFE. Con los datos dados por el Gobierno para la desescalada, ¿por dónde comenzaría esta en Castilla y León? ¿Hay algún territorio que cumpla los requisitos? Bueno, yo he enseñado antes los mapas. En principio, aquellos que llevan más de 14 días sin casos, pues son básicamente en el medio rural y son zonas en las que nosotros, nada más que nos autoricen, son zonas en las que pensamos iniciarlo. Y luego eso sería injusto, como he dicho ya en las anteriores preguntas, en una comunidad como la nuestra, tan grande, tan despoblada, que esperemos a que toda la provincia esté en color verde para hacerla desescalada, no nos parece bien. Hay provincias que tienen, bueno, tienen mejores datos y, como he dicho antes, pues van teniendo más zonas verdes, como son Zamora, como es Avila y como es Burgos. Entonces, y dentro de ellas, pues hay zonas en las que nos lo podemos plantear. Pero también con mucha cautela, vuelvo a insistir, si esas zonas se inicia la desescalada, en ellas son zonas en las que no tiene que haber movilidad entre zonas, sobre todo si cerca de ellas hay zonas donde hay casos. Aurelio Martín, el Día de Segovia. Ha reconocido que Soria y Segovia lo han pasado mal y no tiene que volver a ocurrir. ¿Tiene previsto plantear medidas para que sea así? Bueno, tenemos ahora mismo dos planes en funcionamiento. Bueno, tenemos muchos planes, pero dos que están ahora mismo en funcionamiento, que es el plan de desescalada, es decir, el plan de reconversión a una normalidad conviviendo con el COVID, pero una normalidad de nuestros hospitales. Pero, por otra parte, también estamos construyendo el plan de contingencias para poder desplegar en cualquier momento. Es decir, que si en un momento determinado necesitamos, porque hay un incremento de casos o porque se dispara o porque hay un repunte o simplemente hay una nueva onda de infección por COVID, pues que tengamos preparados todos los dispositivos. Necesitamos UCIs, necesitamos camas de hospital COVID, necesitamos mantener circuitos dobles en la entrada de urgencias mientras el COVID esté y, desde luego, necesitamos, como ha dicho la consejera, una evaluación y una construcción de nuestro espacio sociosanitario, porque creemos que eso es muy importante. Por lo tanto, queremos volver a una normalidad, pero a una normalidad que esta pandemia nos ha hecho ver que no va a ser normal del todo. Es decir, tenemos que normalizar nuestros hospitales, pero manteniendo zonas COVID y con posibles crecimientos en un momento determinado de UCIs. Tenemos que tener preparadas las urgencias con circuitos COVID y no COVID y la atención primaria exactamente igual. Y, desde luego, nuestro sistema sociosanitario, la parte sanitaria de lo social, pues tiene que ser analizada de manera conjunta y con muchos interlocutores a la hora de ver hacia dónde tenemos que ir con todo lo que hemos sufrido y aprendido con esta pandemia. Silvia García, Noticias Castilla y León. Le hago esta pregunta en su calidad de consejera, pero también como médico. Tanto usted como el señor Igea han defendido hasta ahora que era demasiado pronto para pensar en la desescalada. ¿Cree que el Gobierno está primando la economía por encima de la salud pública? ¿Se está corriendo un riesgo demasiado grande? ¿Cree que se está dando por inevitable la pérdida de otras muchas miles de vidas? Bueno, yo evidentemente lo que pienso es que todos entendemos que la economía es lo que sustenta a cualquier país. Por lo tanto, que haya preocupación por la economía es evidentemente claro. El que nosotros queramos, y yo como médico y todo el comité de expertos y Francisco Igea, estemos preocupados porque se produzca un repunte en el sistema sanitario es porque evidentemente un repunte en la sanidad es otro golpe muy duro a la economía. No son cosas que puedan ser, no son incompatibles, buscan el equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre esos dos aspectos. Por eso creemos que tenemos que ser cautos, que tenemos que ser prudentes. No tenemos que, no estamos haciendo carreras con nadie, sino que hacemos carreras solo con el coronavirus. Es el único que nos hace correr y que, por lo tanto, creemos que no hemos tenido todas las comunidades autónomas el mismo grado de afectación. Hemos sido golpeadas por el coronavirus una serie de comunidades autónomas. Desde luego nosotros, en torno a tres focos que hubo, País Vasco, Rioja y Madrid, pues hemos tenido zonas que han sufrido mucho y, por lo tanto, no podemos responder de la misma manera. Pero yo creo que buscando el equilibrio, siendo prudentes, pues es la mejor manera de hacerlo bien. Alejandro Sierra, Canal 54. ¿Cuál es el punto de partida de Burgos de cara a las fases de desescalada anunciadas por el Gobierno? ¿Es mejor o peor que el de otras provincias? ¿Cuál es la provincia de la comunidad que se encuentra en un peor posicionamiento en este sentido? Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos estudiando la desescalada por provincias, estamos estudiando la desescalada por centros sanitarios. No hacemos una desescalada global para todo el mundo. Burgos, como yo les he enseñado en estos últimos siete días, pues no está mal colocado. Solamente tiene una pequeña zona urbana que está en naranja y empieza a haber zonas que están en verde. Esto con siete días, pero ya con catorce, pues vemos que también hay zonas que con catorce están en verde. Es decir, que Burgos no está mal colocada. Los criterios que nos tienen que influir a la hora de tomar decisiones son, como repito muchas veces, desde luego desde el punto de vista de sanidad, es el criterio epidemiológico y el criterio de sistema sanitario. Y yo creo que van mejorando todas las áreas. Yo creo que las medidas que vayamos tomando, pues las tenemos que tomar de una manera muy racional y muy de la mano de estos dos criterios que acabo de decir, el criterio epidemiológico y el criterio sanitario. Y animo a todas las personas que sigan haciendo bien las cosas, porque yo creo que lo vamos a conseguir. Y si lo seguimos haciendo bien y seguimos teniendo cuidado con cuando podamos estar cuarentenados, cuarentenarnos y cuando salgamos a la calle, pues con mucha cabeza, pues estoy segura que vamos a ir bien. Alba Camazón, eldiario.es. ¿Cree usted que en algunas zonas podrá abrir el pequeño comercio, terrazas y hoteles el 11 de mayo? ¿Qué instrucciones concretas darán a los empresarios para adaptarse a esa nueva normalidad? Bueno, fue ayer por la tarde cuando nosotros lo conocimos. Esta tarde, a las cuatro de la tarde, tenemos un nuevo consejo interterritorial donde vamos a plantear las preguntas que tenemos en relación a todos los temas que consideramos que no están cerrados y que nos siguen preocupando. El jueves tenemos consejo de gobierno. Entonces, lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar con todos los sectores. Desde luego, lo que tenemos claro es desde Sanidad son las medidas que nos parecen claves y, desde luego, la distancia social de dos metros a nosotros nos parece clave para cualquier sector. Por lo tanto, es algo que nosotros vamos a defender siempre. Y, desde luego, como he dicho antes, tenemos que trabajar con ayuntamientos, con diputaciones y con la delegación del Gobierno porque hay muchos de estos aspectos que dependen más directamente de ellos. Pero, evidentemente, higiene de manos, higiene respiratoria y distancia social siguen siendo claves para que los indicadores epidemiológicos, que son los que nos tienen que indicar cómo van las cosas, pues vayan a ir mejor y lo podamos hacer. Félix Oliva, de Tribuna Grupo, insiste en la misma cuestión. Dice que lleva tiempo pidiendo cautela y, si eso concuerda con su idea, abrir bares y restaurantes en unos días, aunque sea en terrazas y con menor aforo. Bueno, yo, más que la menor afluencia, yo creo que lo que hay que garantizar es la distancia social. O sea, no es tanto el 30, porque el 30 y no el 25, el 40 o el 50. O sea, todo depende de las estructuras. Lo que tenemos que garantizar es que haya una distancia de dos metros. Nosotros lo que consideramos todo el tiempo, y lo he repetido ya varias veces, son las condiciones epidemiológicas y sanitarias que son las que nos van a determinar nuestras fechas y nuestros calendarios. Creemos que las fechas son orientativas, creemos que lo vamos a hacer bien, creemos que todos vamos a luchar para ir bien y para no ir en marcha atrás y estropear todo el trabajo que hemos hecho durante este tiempo. Pero también es verdad que seguimos diciendo que preferimos cierto nivel de cautela que no lanzarnos y dar marcha atrás. Y, además, dar marcha atrás sería terrible para el sistema sanitario y también sería terrible para la economía. Sonia Calleja, Agencia ICAL. El Gobierno ha indicado que será el ministerio el que decida qué provincia entra en cada fase. ¿Cuáles son los criterios que les han puesto encima de la mesa, ya que a estas horas se desconocen los indicadores marcados para avanzar o retroceder? Pues muy buena pregunta, Sonia. Es precisamente lo que nosotros vamos a preguntar esta tarde. Porque lo que queremos es criterios, queremos indicadores y queremos estándares. Si no tenemos definidos bien los estándares, cuál es el nivel máximo, el nivel mínimo en el que nosotros nos tenemos que mover para decir que un indicador va bien o mal, pues saber el número de EPIs que hay que tener o saber el número de camas de UCI, pues no nos dice absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros necesitamos los umbrales. Como poníamos el ejemplo antes, no me pueden decir que vaya despacio. ¿Qué significa ir despacio? ¿A 30 por hora? ¿A 50? ¿Qué significa ir deprisa? ¿A 120? Pues esto exactamente lo mismo para los indicadores sanitarios, para los indicadores de vigilancia epidemiológica necesitamos tener esos umbrales. Álvaro Hernández, Cadenaser. ¿Qué criterios sanitarios se deben marcar según usted para pasar de la fase 0 a la fase 1? ¿Qué R0 debería darse? ¿Afectación por cada 100.000 habitantes? ¿Qué porcentaje de ocupación de los hospitales y de UCIs? Y hablando de medidas, ¿considera que se deben marcar horarios para los paseos y salir a hacer deporte este sábado? Bueno, estamos viendo que nuestros periodistas cada vez se van especializando más en la materia porque cada vez hacen preguntas mejores. Vamos a ver, empezando por lo último, creemos que los horarios está bien, que pensemos en diferentes horarios porque creemos que de momento no se deben de mezclar niños con personas mayores, sobre todo porque no sabemos el papel que juegan como vectores de transmisión los niños y tampoco queremos que ellos lo cojan, por lo tanto, hay que hacer bien las cosas con los niños. Lo que hagamos de salidas con las personas mayores también tiene que ser con una serie de condicionantes. No es el momento todavía para que nuestros niños queden en la plaza mayor para ver a sus abuelos, de ninguna de las maneras. En cuanto a los datos epidemiológicos, R0 por debajo de 1 sería lo ideal y a más bajo sea muchísimo mejor. Que la incidencia de casos acumulados en los últimos 14 días sea una incidencia que vaya siendo descendente y controlada y el estándar es lo que queremos debatir. En cuanto al porcentaje de camas, pues tenemos que tener qué porcentaje de camas de UCI y, sobre todo, qué porcentaje de camas de UCI extendida necesitamos. Lo que pasa es que yo quiero aquí decir una cosa que es importante y es que no de camas vive el hombre. Es decir, no es solamente el número de camas de UCI lo que necesitamos, sino el número de profesionales para ocuparse de esas unidades de cuidados intensivos. Porque quiero recordar una cosa. Las UCIs extendidas han funcionado gracias a nuestros especialistas en cuidados críticos, pero también gracias a nuestros especialistas en anestesia. Es decir, que nuestros anestesiólogos han estado trabajando mucho, igual que otros profesionales, en estas UCIs extendidas. Pero si entramos en la normalidad en la que los anestesistas tienen que anestesiar porque empezamos a operar a nuestros profesionales, pues es evidente que tenemos que tener unos estándares de cada uno de esos elementos. Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Mucha gente pide los famosos test masivos para toda la población. ¿Existirán en el futuro ese tipo de pruebas? ¿Cree que hay confusión sobre cuál es la función de los test? ¿Todos los complejos hospitalarios, cuando termine el estado de alarma, seguirán contando con un laboratorio para la realización de PCRs? Muy bien, Eugenio. Vamos a ver. Hay mucha confusión con los test, con los test masivos, con… Vamos a ver. El test PCR es un test básicamente diagnóstico. Ese test tiene que ser masivo, pero masivo en el sentido de ser muy rápido a la hora de detectar a todas aquellas personas que tengan síntomas. Si tienen síntomas, le tenemos que hacer la PCR y tenemos que aislar y ver cómo funciona y hacer la vigilancia epidemiológica de ese caso en concreto. Eso por un lado. Tenemos esos test que son test diagnósticos y que tienen que ser masivos en el sentido de que haya muchos para que cualquier caso que salte tengamos inmediatamente ese test. Luego tenemos los otros test que lo que nos dicen es el nivel de prevalencia que tiene la enfermedad. Es decir, nos permite saber si una persona ha pasado la enfermedad, si la está pasando. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar los protocolos de manera exhaustiva, tal y como han sido diseñados por el Ministerio de Sanidad porque son muy correctos. Entonces, tenemos por una parte el estudio de seroprevalencia en el que vamos a tener a muchísima gente a la que nosotros le vamos a hacer esos test y además el estudio por el ISA de cuál es el nivel que tienen dentro de cada una de las unidades familiares. Y allí vamos a pillar a niños, a personas adultas, a personas mayores y vamos a ver cómo, cuánto está circulando el virus. Entonces, ese es el estudio de seroprevalencia. Luego tenemos el estudio que tenemos que hacer para aquellas personas que están definidas por protocolo, que son las personas que tienen síntomas, evidentemente a todos los enfermos, a aquellos que pueden estar muy en contacto con esas personas que están enfermas y por eso se incluyen estos grupos a los profesionales sanitarios, sociosanitarios y otros profesionales que pueden estar más en contacto con aquellas personas que pueden estar contagiadas. ¿Qué haya que hacer a personas asintomáticas? El test PCR no tiene ningún sentido. O sea, el otro día en la comparecencia lo dije en bromas, pero es como si quisiéramos hacer test de pruebas de embarazo a población que no va a estar embarazada, es decir, como si se lo hacemos a los señores o a mujeres que no han tenido relaciones sexuales. No tiene sentido. La PCR tiene sentido a día de hoy con la información que tenemos para aquellas personas que tienen síntomas o que están en riesgo de ser contagiadas. Eso es lo que tiene sentido para las PCR y ahí es donde nosotros los tenemos que aplicar. Que más adelante con los estudios de seroprevalencia se empieza a identificar que hay personas asintomáticas con PCR positivas y identificamos quiénes son los grupos que más tienen ese tipo de comportamiento. Eso nos puede permitir, si tenemos que extender este protocolo definido por el ministerio. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es esto. Lo tenemos que hacer cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, es muy importante tener esto claro porque yo puedo hacerme una PCR ahora y mañana tener una PCR positiva. ¿Por qué? Porque en este medio tiempo yo me he contagiado. Si yo tengo una PCR negativa y me quedo tan contento porque digo, uy, no tengo la enfermedad, ya, no la tienes ahora, pero no sabes si mañana la vas a desencadenar. Por lo tanto, hay que aplicarlas bien a quien lo necesita. Y luego, si los estudios nos indican que tenemos que ampliarlo, pues se tendrá que ampliar. Pero de momento tenemos que hacerlo bien y llevarlo a todos los que precisen hacerlo. Y desde luego, aquellas personas que tengan síntomas desde un inicio para hacer la vigilancia muy rápida, el aislamiento y acotar bien esos casos desde el momento uno. Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión le pide una valoración del plan de desescalada y si creen que va a ser posible lo que se defiende desde la Junta de desescalar por zonas básicas. Pues yo creo que va a ser posible porque yo creo que tanto insistir, yo creo que han entendido la propuesta que nosotros hacíamos porque, primero, nosotros tenemos, y como decía antes, tenemos comunidades no solamente Castilla y León, Castilla y León es la más grande, pero tenemos Aragón, tenemos Extremadura, tenemos Galicia, Castilla y La Mancha. Todas estas comunidades estábamos pidiendo lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no queremos tener a nuestros habitantes que viven en el medio rural aislados, bastante aislados, están para que les aislemos más, con lo cual yo creo que vamos a ir a la unidad, a bajar la unidad territorial y yo creo que no vamos a tener ningún problema, incluso hasta en municipios más pequeños. Yo creo que es algo que va a ser entendible y que lo vamos a poder hacer. Rubén Fariñas, León Noticias. ¿Cree que en determinados escenarios los criterios de recuperación económica deberían anteponerse a los criterios médicos con el fin de mantener viva la economía autonómica y provincial? ¿Tiene una estimación del esfuerzo económico que se precisará en los próximos ejercicios para mantener en niveles óptimos el sistema sanitario? Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que es muy, muy importante mantener un equilibrio entre el sistema sanitario y la economía. ¿Por qué? Porque si conseguimos entre todos que esa curva vaya descendiendo, ya no solamente esté en meseta, sino que vaya descendiendo, desaparezcan los contagios, pues evidentemente esto nos va a permitir que la economía se pueda normalizar en la medida de lo posible. Si no lo hacemos bien, lo hacemos mal, hay repuntes, hay más contagios, pues esto va a frenar otra vez, porque a lo mejor tenemos que volver otra vez a cuarentenar. Con lo cual yo creo que es buscar un equilibrio y estoy segura que entre todos vamos a ser capaces. En cuanto a la estimación del esfuerzo que debe hacer la comunidad desde un punto de vista sanitario, es difícil ahora de cuantificar, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Y además yo creo que la sanidad no la tenemos que… Yo en eso estoy muy de acuerdo con los defensores de la sanidad pública y con todos los partidos políticos de todos los espectros en cuanto a que la sanidad no es un gasto, sino que es una inversión. Entonces yo creo que tenemos que entender que tenemos que hacer ahora mismo una reestructuración de nuestra sanidad, que la tenemos que ajustar a lo que hemos vivido en esta pandemia y que es un buen momento para que veamos qué debemos de hacer entre todos en atención primaria, en emergencias, en atención hospitalaria y no solamente preparado para la normalidad, sino preparado para una normalidad expectante. Es decir, una normalidad en la que pueden suceder cosas como volver a tener un rebrote por coronavirus. Es importante que lo tengamos eso en cuenta. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Se plantean alguna unidad territorial intermedia entre la provincia que defiende el Gobierno y la zona básica de salud que plantean ustedes para que se pueda comenzar antes con la desescalada? ¿Qué grado de confianza tienen en que finalmente no se haga solo por provincias? Bueno, yo como acabo de decir, yo creo que tenemos bastante grado de confianza en que se entienda que Castilla y León es especial porque es muy grande, es muy dispersa y que se entienda que la unidad no puede ser la provincia, sino que tienen que ser unidades más pequeñas y yo creo que esto nos va a permitir empezar también la desescalada, no hacerla en los últimos y nos va a permitir hacerlo por territorios. ¿Cuánto de pequeño tiene que ser? Bueno, pues la zona básica nos parece que es una unidad buena porque ahí es donde están también los equipos de atención primaria que van a ser los que tienen que estar pendientes de que haya un nuevo caso, de hacer la PCR, de detectar rápidamente, de aislar y de cuarentenar en el caso de que sea necesario. Marga Enrique, Radio Nacional de España. La UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid continúa siendo una de las que mayor ocupación tiene. ¿Sigue recibiendo pacientes de otras provincias? ¿Podría decirnos cuántos en total han venido a Valladolid? ¿Cuál sería la ocupación de las UCIs para poder pasar de fase de desescalada? Bueno, yo creo que se ha cumplido en nuestra comunidad una premisa que yo planteé desde el inicio y es que Castilla y León tenía que ser una área única y así se han comportado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que hospitales más grandes han tenido que ayudar a los más pequeños, de manera que pacientes en el río Ortega tenemos ahora mismo 16 COVID que se dividen así. Diez son de Segovia, dos de Burgos, cuatro de Soria y luego hay un paciente más de Zamora, pero no es COVID. Pacientes en el clínico universitario tienen 24 en total, de los cuales 16 son de Segovia, uno Salamanca, dos Ávila, dos Soria y tres en Palencia. Es decir, nos hemos comportado como un área única y evidentemente las UCIs más grandes son las que han tenido más capacidad para poder responder a esta necesidad. Ana Gaitero, Diario de León. ¿En qué posición se encuentra la provincia de León en el conjunto de la comunidad para la desescalada? Teniendo en cuenta que el Gobierno ha dicho que se hará por provincias y atendiendo a criterios sanitarios, ¿en qué posición está? Las diferencias por zonas de salud son muy grandes. ¿Situaciones como la de La Bañeza podrían retrasar a toda la provincia? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no tenemos que hacer ranking de provincias, pero sí que vemos que León no está mal. Es decir, lo que pasa es que León puede ser el ejemplo. Este es el de los 14 días y el de los 7 días es este. Lo que no podemos hacer es hacer desescaladas completas esperando a todas las zonas, sino que podemos irlas territorializando. Y, bueno, pues yo ánimo a que todo el mundo haga las cosas bien para que vayamos progresando y todo se vaya poniendo en color verde. Por lo tanto, yo creo que no vamos mal, pero tal y como Ana comenta, es que tiene toda la razón. Es decir, cuando tú en una zona, en una provincia tienes una zona que está más complicada, tienes también que saber varias cosas. Primero, la tengo complicada porque son residencias que están todas cerraditas y de momento las vamos a intentar mantener cerradas y van a ser lo último porque son las de mayor riesgo o es en población general. Entonces, dependiendo de los casos, el análisis se tiene que hacer y, desde luego, no vamos a esperar para levantar determinadas zonas a que toda la provincia esté perfectamente bien. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. A las innumerables quejas de los profesionales por la falta de material de protección, se descubre ahora que hay numerosas cajas de material defectuoso en el clínico, llegado de China, que les han colado para hacer bulto. ¿Puede detallar de cuánto material defectuoso se trata? ¿Cuántos envíos han detectado con ese tipo de material inservible? ¿Han iniciado una investigación para determinar qué ha fallado? Y, por último, ¿garantiza que ningún material defectuoso ha llegado a ser utilizado? Bueno, Felipe, yo creo que se pueden hacer preguntas, pero decir cosas como que les han colado para hacer bulto, además de ser absolutamente injusto, pues es que no es de ninguna de las maneras así. Nadie nos cuela nada. El hecho de que detectemos que tenemos problemas es porque tenemos un buen sistema que nos permite rastrear cuando los materiales no son conformes a lo que nosotros establecemos como criterios de calidad. Entonces, si lo detectamos, eso quiere decir que el sistema funciona. Segundo, cuando se hace un pedido de material, se hace sobre oferta de calidad de homologación europea y es lo que nosotros contratamos. Otra cosa es que en el pedido todas las unidades puedan llegar a cumplir todos los requisitos que nosotros pedimos y para eso se comprueba y se verifica el material por los servicios de prevención de riesgos laborales. Y cuando se detecta que hay algo que no funciona, pues ahí es cuando eso se aísla y lo que se hace es se comprueba. De 30 millones de unidades recibidas y repartidas, no parece imprevisible que haya alguna que no se corresponda con la calidad contratada y por eso hacemos un sistema de vigilancia de la calidad. Se ha retirado en el momento que se han tenido conocimiento de que no tenía la calidad suficiente. Y desde luego, si algún profesional ha utilizado ese material, sabe que inmediatamente lo tiene que comunicar al servicio de riesgos de prevención, al servicio de prevención de riesgos laborales para hacer el seguimiento. Por lo tanto, lo del bulto y el no sé qué me decía, pues esto no es así. O sea, yo creo que gracias a todos los esfuerzos que hemos hecho de la central de compras, disponemos de material suficiente para nuestros profesionales en los almacenes que nos ha cedido la Consejería de Fomento y por lo tanto no hacen bulto en ningún sitio. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Ayer le preguntaba por el material y los test para el personal sanitario del UBU y usted me explicaba que su uso lo deciden en prevención de riesgos laborales. La delegada de prevención del UBU ha pedido oficialmente que hagan test a los pacientes que llegan a diferentes plantas desde urgencias porque se han encontrado con positivos no confirmados que han estado en contacto con sanitarios no protegidos adecuadamente. ¿Tan difícil o caro es que todo el personal que atiende a cualquier paciente tenga sus mascarillas FFP2? La delegada de riesgos laborales pide pruebas a todos los pacientes antes del ingreso, así como a todos los profesionales que han tenido contacto con ello aunque no presenten síntomas. ¿Se va a hacer así? Bueno, respecto a la protección no adecuada de los trabajadores volvemos a repetir lo de siempre. La protección adecuada no es aquella que uno cree que debe ser sino lo que determina el servicio de prevención y evidentemente está en función de los criterios de exposición que tiene cada uno de los profesionales que desde luego no tiene nada que ver con los estamentos sino con la exposición que cada uno tiene y esto lo establece el servicio de prevención de riesgos laborales. Por otra parte, los test a los pacientes que ingresan se ha universalizado. En el UBU no ingresan a ningún paciente sino una realización previa de un test PCR que condicionará el lugar donde se le ubique. Y luego, en cuanto al test de los trabajadores, se los vamos a hacer a todos. Lo va a hacer, como vuelvo a repetir, el servicio de prevención de riesgos laborales. Pedro Hernández, Salamanca, 24 horas. ¿Se van a reforzar los diferentes servicios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en verano para, si la pandemia lo permite, ir recortando las listas de espera tanto de consultas como quirúrgicas? Y en cualquier caso, ¿este año habrá cierre de camas como en veranos anteriores? Bueno, en Salamanca, como en el resto de los hospitales, se va a intentar que sea un verano normal o dentro de lo que esta nueva normalidad nos permita. Es un poco pronto para dar una respuesta detallada sobre este tema. Ahora estamos inmersos en estudiar la desescalada en cada hospital y después lo que procederemos es a planificar el plan de contingencias para las listas de espera de cirugías, consultas y pruebas diagnósticas programadas que no sean prioridad 1, que, como saben ustedes, la prioridad 1 no hay demora, es decir, se aborda. Tenemos que buscar en los próximos meses también un equilibrio entre el descanso de nuestros profesionales y el volver a la normalidad del hospital. Evidentemente, hemos retrasado mucho los derechos propios de nuestros trabajadores por la pandemia COVID-19, con lo cual les tenemos que también dejar descansar un poco porque, evidentemente, ustedes saben y nadie se les escapa todo esto ha sido muy duro. Beatriz Más, Diario de Ávila. Ahora que el complejo asistencial de Ávila está solo al 37% de ocupación en planta, ¿se ha decidido eliminar la extensión de camas y cómo está la recuperación de espacios en este momento? ¿También cómo se ha organizado el procedimiento de recuperación en hospitalizados y, en general, en los servicios sanitarios? Bueno, este 37% que usted me menciona es el 37% de ocupación de pacientes COVID, es decir, de aquellos que están aislados. En la actualidad estamos preparando las plantas tercera, derecha e izquierda del hospital Nuestra Señora de Sonsoles, para intervenciones quirúrgicas y la sexta izquierda de Nuestra Señora de Sonsoles para pacientes graves no COVID y cardiológicos. Carolina Tabanera, Cadena COP en Castilla y León. Las fases que marcarán la transición a la nueva normalidad implican el cumplimiento de una serie de indicadores, situación epidemiológica, disponibilidad de material en stock. ¿Quién establece ese porcentaje de cumplimiento? ¿El Gobierno de España o las comunidades autónomas? En el anexo 1 no se concreta ese porcentaje. ¿Ustedes los conocen? ¿Cómo actuará la Junta en caso de que no se cumpla con alguno de esos índices? Magnífica pregunta, Carolina. No sé si es porque es la que voy a plantear yo esta tarde. Estos indicadores son los que nosotros tenemos y los desconocemos. Es decir, a día de hoy no sabemos cuáles son los criterios, conocemos algún indicador, pero desde luego no conocemos los estándares y nos parece que eso es absolutamente clave para saber en qué nivel estamos. Por lo tanto, esto lo debe fijar el Ministerio, pero esto también se lo vamos a preguntar al Ministerio. Incluso vamos a intentar llevar propuestas para hacer una mejor definición de criterios, una mejor definición de indicadores y una mejor definición, sobre todo una definición, no mejor porque no está, de los estándares mínimos y máximos. Antonio Encinas, El Norte de Castilla. Si se acepta desescalar por zonas básicas de salud, ¿cómo se puede restringir de forma efectiva la movilidad? ¿Han hablado ya acerca de eso con la delegación del Gobierno? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a mí me gustaría no tener que apelar a esto por una sencilla razón, porque yo creo que quien tiene la responsabilidad de nuestra salud somos nosotros mismos. Nadie más, nadie tiene que venir a decirnos, haz esto o haz lo otro para hacerlo bien. Tenemos que ser todos y cada uno de nosotros los que lo hagamos. Hemos sido responsables, porque lo hemos hecho muy bien en la cuarentena social, por lo tanto, tenemos que seguir siéndolos. Lo que sí que es evidente es que ayer nos dijo el ministro que contaríamos con la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado y tendremos que trabajar, evidentemente, con la delegación del Gobierno, con las diputaciones y con los ayuntamientos en este tema. Pero, bueno, esperamos no tener que utilizarlos mucho, porque la responsabilidad individual haya sido la tónica general. Pues iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas que han ido entrando durante la rueda de prensa y que, reiteramos, posibilita una pregunta por medio. Aurelio Martín, el día de Segovia. Si una provincia se considera que no cumple con parámetros para superar la fase en que se encuentre, ¿la demora debe ser necesariamente de dos semanas hasta una nueva revaluación? Aurelio Martín, el día de Segovia. Si una provincia se considera que no cumple con parámetros para superar la fase en que se encuentre, ¿la demora debe ser necesariamente de dos semanas hasta una nueva revaluación? No, en principio no debería ser. O sea, eso no está todavía fijado, pero lo que queremos es que seamos capaces de aislar por zonas, pero también vigilar mucho una zona determinada. Y si esa zona determinada se detecta en casos, aislarlo, pero no hacer caer a toda una zona básica de salud ni hacer caer a toda nuestra provincia. Pero, bueno, esta es la idea que nosotros tenemos y, evidentemente, no se puede esperar 14 días si se puede aislar y cuarentenar en una zona determinada. También para la consejera de Sanidad, Manuel Herrera, de la opinión de Zamora. Ayer aseguró que no había habido casos nuevos en la provincia y que eso no tenía que ver con los test, sino que era simplemente una buena noticia. Resulta un poco extraño pasar de cero un día a 30 al siguiente. ¿Qué explicación puede dar? Bueno, la explicación es que los 30 incluyen PCR y test de anticuerpos. Y casos nuevos, sí ha habido casos nuevos, pero han sido tres en Zamora. Es decir, ¿qué significa? Pues que sigue estando con nosotros el coronavirus, pero, evidentemente, los casos nuevos reales son los determinados por PCR. Esos otros 27 son anticuerpos que pueden, de alguna manera, significar que se ha pasado la enfermedad sin más. De nuevo para la consejera de Sanidad, César Blanco, de El Norte de Castilla, en su edición de Segovia. Le quería preguntar a la consejera si en esta planificación de la desescalada cómo se va a solucionar el problema de la cercanía a Madrid, dado que hay 3.000 personas que se desplazaban a diario por trabajo o estudios. Son diferentes provincias. Por lo tanto, no se podrían reincorporar a esas tareas. Esta conexión Segovia-Madrid debería ser la última en la normalización, al ser dos zonas, además, muy afectadas. Gracias y ánimo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Otra muy buena pregunta, porque este tema a nosotros nos preocupa mucho. Nos ha preocupado desde el momento uno de este tema y una de las cosas que nosotros decíamos era que había que hacer un cierre de esa conexión. Esto, evidentemente, va a ser planteable única y exclusivamente ya en las fases finales, es decir, en la fase 3 y, desde luego, mientras tanto, el transporte individual y, desde luego, la distancia entre personas tiene que ser absolutamente respetada si es transporte público. Entonces, eso yo creo que sí, pero es una de las cosas que hay que tener cuidado porque yo creo que ha sido nuestro gran problema. Nuestro gran problema en Segovia probablemente haya sido ese. Elia Ruiz, NoticiasBurgos.es Burgos aparece hoy con 149 nuevos contagios, una cifra muy alta en comparación a los últimos días. ¿Se debe a la realización de más test? Bueno, como he dicho en la pregunta anterior, a Burgos le ha pasado lo mismo que a Zamora. Hemos tenido más casos por los test, es decir, cuando hacemos la declaración conjunta de los test y las PCR, pues ascendemos a 149, pero como caso nuevo, por PCR son 33. Isabel Jimeno, ABC. A la consejera de Sanidad también. Ha dicho que nadie piense que el 22 de junio todo el país va a estar en fase 3. Entiendo que considera que no será posible la llamada nueva normalidad en el conjunto del país a partir de esa fecha. ¿Por qué? ¿Y en el caso de Castilla y León lo ve aún más complicado? Bueno, vamos a ver, no es que haya dicho que el 22 de junio, ojalá, ojalá. Lo que está claro es que esto no son fechas, porque hay algo al que le tenemos que pedir permiso y se llama coronavirus. El coronavirus es un invitado bastante desagradable que tenemos en nuestra vida y evidentemente si sigue circulando, si nos sigue reinfectando, pues es evidente que el 22 de junio no podrá ser. Si todo va bien, si todo se ajusta, si no tenemos más casos nuevos, sino todo lo contrario, que vamos bajando, que un día yo aquí les digo no tenemos casos, pues evidentemente se hará y llegaremos ese 22 de junio. Pero todo depende de que todo funcione bien, de que hagamos todos muy bien las cosas que tenemos que hacer, que respetemos las medidas que hemos repetido hasta la saciedad. Entonces, si hacemos todo esto bien, pues podrá ser posible, ¿por qué no? Pero también es verdad que hay comunidades que lo tienen muchísimo más fácil, porque no han tenido de entrada ningún caso, han tenido muy poca incidencia. En Murcia no se parece nada a nosotros. Es decir, toda la zona más central lo tenemos más difícil que las zonas más periféricas que han tenido bastantes menos casos. Entonces, pero que si lo hacemos bien, pues a lo mejor vamos todos juntos. Es que no lo sé. Lo que vuelvo a decir es que los datos epidemiológicos y los datos sanitarios, de alguna manera, nos van a informar cómo tenemos que hacer esa progresión. Alba Camazón, eldiario.es, para la consejera de Familia. Ayer calculaba que había 832 residencias que no habían registrado en ningún caso. Hoy habla de 836. ¿Cuál es la cifra real? Las dos. El dato que damos de centros limpios, de centros en grado 1, es diario. Ayer había 832 centros. Hay que tener en cuenta que si se hacen los test a personas que estaban con síntomas compatibles y dan negativos, ese centro pasa a estar limpio. Y luego hablábamos que hay ya más de mil personas que han superado la infección. En esos centros, lo mismo, en el momento que se supera la infección y no hay casos, en ese momento es un centro que está limpio. Entonces, son cifras que se van actualizando todos los días. También para la consejera de Familia, Ana Rodríguez, de Europa Press. Ha hablado de que ha fallado la atención sanitaria en las residencias. ¿Por qué motivo ha fallado esa atención? Por la falta de profesionales, de medios, de previsión. Además, los profesionales sociosanitarios piden que se reconozca y dignifique esta profesión con mejoras salariales, porque su dignificación es la dignificación también de los mayores. ¿Se contempla esa posibilidad de mejorar sus condiciones laborales? A ver, hemos hablado de que ha habido una crisis sanitaria en las residencias, en las provincias, en España. Una grandísima pandemia. Es de lo que hemos hablado, que estamos ante una crisis sanitaria que nos hace replantearnos el modelo. Yo hablaba en concreto de las residencias. La consejera ha hablado de los hospitales, ha hablado de todo el sistema sanitario en general. Eso es lo que vamos a abordar a partir de ahora, teniendo en cuenta también a los profesionales, a los sindicatos. Si tuviéramos un modelo, una idea ya preconcebida, un modelo cerrado, no estaríamos ofreciendo un grupo de trabajo para hacerlo. Pero lo que podemos garantizar es que lo vamos a trabajar mucho, las dos consejerías, porque tenemos claro que hay que trabajar este tema. Para la consejera de Sanidad, Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos. Según los datos oficiales, ayer hubo 32 PCRs positivas y 10 test rápidos positivos. ¿De dónde salen los 149 positivos? Pues los 149 positivos de Burgos salen de 33 nuevos casos por PCR y 116 por test de anticuerpos. Es decir, ha aumentado básicamente por la incorporación de los resultados de test de anticuerpos. Pero sigue habiendo 33, con lo cual tenemos que seguir trabajando para que esto baje. Tenemos dos últimas preguntas. La primera es para la consejera de Familia y la fórmula María Jesús Pascual, del Norte de Castilla. Sobre la residencia de Parque Sol, me gustaría que aclarara si ha tenido en cuenta las protestas de los trabajadores ante la gerencia de servicios sociales, planteando un cambio de rumbo en la dirección. Y si la directora está de baja o ha sido apartada de sus funciones. A ver, la directora de la residencia de Parque Sol está de baja por enfermedad, no por coronavirus, y ha sido sustituida por una persona que se hace cargo de la administración del centro, según marca la normativa, y como hemos contado, que hemos hecho con todos los profesionales que ha sido necesario ir sustituyendo. Y por último, para la consejera de Sanidad, Sergio García, de Soria Noticias. Los criterios para la desescalada son básicamente los contagios y los equipamientos sanitarios. En lo primero, poco se puede hacer, pero lo segundo, sí puede depender más de la gestión de la Junta. ¿Pueden ustedes garantizar que ninguna provincia quedará estancada en una fase por ausencia de materiales o profesionales médicos? Lo que le puedo garantizar es que vamos a trabajar de una manera muy intensa para que esto no vuelva a suceder. Pero en la primera parte no estoy de acuerdo con lo de poco podemos hacer. No, es donde podemos hacer, donde realmente podemos hacer todos y cada uno de nosotros, que es teniendo cuidado con la cuarentena, cuando la tenemos que hacer, teniendo cuidado con las medidas de higiene, la distancia social. Ahí tenemos mucho que hacer porque es lo que hace que no se pueda volver a disparar. Y luego, evidentemente, nosotros tenemos que tener previsto material de protección, profesionales, y en algunos sitios va a ser muy complejo porque ahí no se fabrica un profesional de la noche a la mañana. Sobre todo profesionales, todos los especialistas necesitan cuatro y cinco años de formación, pero evidentemente tenemos que trabajar y esto hay que hacerlo con el Ministerio de Sanidad en definir muy bien cuáles van a ser las proyecciones en el futuro de las necesidades de especialistas. Muchas gracias a las dos. Aquí terminamos. Muchas gracias. Muchas suerte, mucho ánimo y lo vamos a conseguir entre todos. Muchas gracias.